Con mucho amor quiero presentarte esta obra creada por mí e inspirada por la Arcangelina Constanza. La Arcangelina Constanza es la Arcangelina del Rayo Amarillo Dorado. Su código sagrado es el 1891. Lo primero que se hizo presente en esta canalización de color fueron estos libros. Inspirada esta canalización por un ángel de este templo llamada Mari, continuó con esos colores bellísimos y esa cara. Una cara que a mí me inspiró en todo momento ternura, humildad e infinita sabiduría. Podemos ver que en sus manos trae dos espirales de luz, pero si os dais cuenta, si te das cuenta, solo alumbra el presente. Solo alumbra el presente. Es por eso que esta imagen quiere contarte algo a ti que estás adquiriendo este vídeo. Puedes mirarla y que ella te hable, que te hable en sus colores, que te hable en sus formas, que te hable en sus ojos, que te hable en sus labios, que te hable en cada detalle. Esta Arcangelina Constanza es una Arcangelina de sabiduría divina infinita y quiere ayudarte a que consigas todo lo que te propongas en la vida y que lo consigas con amor, con ilusión, con ganas, que no haya esfuerzo ni sacrificio, que haya amor y luz. Ella te ilumina con su mano derecha y con su mano izquierda, a tu parte creativa, a tu parte intuitiva y también a tu parte material, a tu parte ejecutora, a tu parte que materializa. Si eres una persona que está estudiando, ella te ayudará a que tus exámenes te salgan perfectamente. Si eres una persona que eres artista y necesitas inspiración, ahí está ella para iluminarte en el presente e inspirarte. Si eres escritora, es tu compañía perfecta, es tu compañía perfecta, es tu perfecta Arcangelina. Por eso, lo primero que se hizo presente en esta obra fueron sus libros. Ella nos habla de que es tu Dios el que se hace presente en cada libro. Primero, es tu Dios el que se hace presente en cada estudio y es tu Dios el que se hace presente en cada letra que tú recibes y que tú pasas a la libreta. Esta Arcangelina te acompaña, te conecta con todos los tiempos, con todas las respuestas, con todas las posibilidades, sin límite. Amor, abundancia, salud, éxito, expansión, armonía, libertad, felicidad. Pero todo ello en el presente, cada vez que te sientas con ansiedad por el futuro o con depresión por el pasado, acude a ella y ella te traerá de nuevo al presente. Te revelará aquello que necesitas saber y te acompañará al camino adecuado, a la decisión correcta. Siente cómo te está iluminando, cómo se está integrando en ti y tú en este momento te estás integrando en ella, en su sabiduría divina, en su luz, en su amor, en su divinidad. Cómo equilibra el sagrado femenino y el sagrado masculino para que puedas vivir una vida plena, la vida plena que en este momento que estás viendo este vídeo estás llamada a vivir. A partir de este momento te acompañará siempre, siempre que tú la invoques, siempre que tú la invoques estará contigo, iluminando tu presente, revelándote las respuestas, abriéndote los caminos, llenándote de paz, de luz, de certeza. Este es el regalo que hoy trae a tu vida, nuestra amada Arcangelina Constanza. Si te ha ayudado este vídeo, compártela, que recorra el mundo, que llegue a todos los hogares, que todo el mundo pueda sentir el amor, la luz, la sabiduría y la magia. Gracias por la escucha.